Así que Santos ya sabe lo que es matar para vivir. Y lo que está hecho, mi doña, no se puede deshacer. Ya mi hombre vivió en calma y propia lo que hay que hacer en este mundo para sobrevivir. Ya el doctorcito carga su propio muerto en la conciencia, mi doña. Pobre de mis santos. Se debe sentir muy mal. El aire está irrespirable, Melquiáez. Vámonos para afuera. Cuando nos toca, tenemos que elegir entre morir o matar. Como fieras. Porque eso somos. Fieras. Ya sabes lo que se siente matar a un hombre. Es la ley del llano. Ahora me entiendes. O la matabas o él te mataba. No tuviste opción. Yo sé. A ti no te gusta eso de repetir la historia de tu padre con los barqueros, ni con tu hermano. A lo mejor ese señor sí se pasó. Eran otros tiempos. Y los hombres de antes eran así, fuertes, apasionados. Y arreglaban los asuntos a lo macho. A mí sí me gusta que hayas matado a ese tipo. Se lo merecía. Un hombre merece morir a manos de otro. ¿Y entonces? ¿Cómo justificas las guerras? Nunca lo he hecho. Las guerras son los grandes fracasos de la historia. Mi pobre Santos. Siempre tan ingenuo y tan optimista. Los hombres no son buenos. Ni siquiera tú. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Matar a un asesino y ladrón? ¿O descubrir que al fin y al cabo tú no eres tan bueno y tan santo como le prometiste a tu mamá?